¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si les gusta esta entrevista, no olviden darle like, compartir y comentar tu parte favorita. Que estén muy bien, hermanos. ¿Creen que lleguemos a 15,000 likes en este video? Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, tanto como yo. ¿Cómo estás, Johnny? Primero que nada, la pregunta, Esteban Gómez. Pues, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, mano? Muy bien. Muy contento. También porque hoy hay programa y pues vamos con todo. También con las invitaciones. Entonces, hoy estoy muy motivado. Y obviamente por la entrevista con usted. Y qué bueno que personas de otros países les guste la música de uno. Pues, que haya llegado hasta usted. Qué bueno que hayas hecho ese video de reacción. Oye, Goninti, una vez te pido una disculpa por hablarte de tú. De verdad que intentaré hablarte de usted, pero de verdad que acá en México no es muy común más que a las personas, digamos, adultas mayores o de plano cuando son, por ejemplo, tu jefe de trabajo o cosas así, ¿no? O tus papás y demás. Pero eres alguien muy joven. Entonces, aplicaría él tú tal cual, ¿no? No importa, no importa. Excelente, amigo. Excelente. Oye, no, pues, ¿qué onda con esta pandemia? ¿Cómo te ha tratado? Bueno, ahí para todos los artistas nacionales ha sido muy difícil. Bueno, de hecho, los internacionales también, para todos los gremios, ¿verdad? Y la gente que trabaja el arte, para los emprendedores, para todos ha sido muy difícil porque, pues, el trabajo se ha disminuido, bueno, casi que a nada. Pero, bueno, ahí Dios siempre bendice y siempre hay cosas que hacer. Siempre estamos inventando hacer cosas nuevas. Ahora estamos también con el programa. Entonces, imagínate, estamos... Sí, ya me motivé bastante por dicha y me siento bien. Y, bueno, la familia, que es lo más importante, que, pues, no ha pasado nada. Y todos están muy bien. Nadie se ha enfermado, que es lo más importante, ¿verdad? Súper bien, Esteban. Esteban, ¿qué has aprendido de esta pandemia? ¿Qué es lo que nos ha dejado, bueno, primero que nada a ti, Esteban, y luego ya te comparto yo, lo que te ha dejado esta pandemia después de casi cuatro meses o poquito más? Ya perdí la cuenta, de verdad, de estar en confinamiento. Entonces, ¿qué ha aprendido, Gonín, de esto? Bueno, yo creo que realmente nos aclaró, ¿verdad? Y nos refrescó la mente, porque tal vez algunas personas, pues, este mundo estaba muy rápido, muy acelerado, y quizás no nos dábamos cuenta de lo que realmente era importante. Yo creo que quedó muy claro, ¿verdad? Ahora tantas personas que no pueden ver a sus papás, que no pueden ver a sus hermanos, que no pueden abrazarlos. Pero, entonces, se están dando cuenta realmente, ¿verdad? Lo más importante en la vida, que después es la familia. Y, pues, lo que me ha dejado es una enseñanza bien bonita, ¿verdad? Que eso no lo compra el dinero, y que hasta las personas más admiradas del mundo, los más millonarios, pues, que quisieran dar todos sus millones o pagarlos por tal vez una persona que ya no está con ellos, por una persona que... Entonces, pues, el valor real, ¿verdad? El valor real de la vida, el amor de la familia y la verdad. Considero, hermano, que vamos a ver con otros ojos la vida el día que podamos estar en la calle abrazando a nuestros amigos, ¿no? Vamos a ver de una manera más humana, de verdad, como debe de ser, creo yo. Eso vamos a salir ganando al menos. Vamos a valorarlo. Tal cual, hermano. Nos enseña a valorar, nos enseña a valorar eso. Y lo vamos a valorar más. Tal cual. ¿De dónde mero eres, Gonín? Esteban Gómez, ¿de dónde viene? ¿Qué provincia vio nacer a este talentoso ser? Que, por cierto, entre comillas, perdón, entre paréntesis, quiero mencionar que es una dicha para mí que estés acá, porque, de verdad, aparte de que te considero muy talentoso y que mi primer vínculo con Costa Rica en cuestión musical fuiste tú, de verdad que te quiere mucho Costa Rica, hermano. Bueno, ¿cómo hacerle? Digo, antes de pasar de dónde vienes y demás, me intriga mucho y por eso la hago. ¿Cómo le hace Esteban Gómez para caerle bien a todo mundo? Ah, ojalá, ojalá. Siempre tiene que haber alguien que no le caiga bien, pero... Ah, no, bueno. No somos moneditas de oro, hermano. Sí, sí, pero por dicha, pues, a mucha gente le caigo bien. Y, bueno, soy de la abuelita, construcción de la abuelita, pero muchos confunden a la abuelita con a la abuela, creen que es de la abuela. Pero la abuelita es de San José, pertenece a San José, pero es de la provincia de San José, pero de Concepción de la abuelita. A la abuelita es el cantón y Concepción es el distrito. Ah, ya. Entonces, sí, vengo de... Es un barrio del sur, por decirlo así. Perfecto. Es un barrio del sur. Y, pues, sí, con mucha problemática, pobreza y, pues, delincuencia y muchas cosas, pero realmente también es un lugar donde ha salido muchas personas. O sea, hay muchísimo talento en fútbol, en canto y todo, y ha salido gente muy tuana y de ahí. Entonces, no sé, como que a la abuelita tiene una vibra muy bonita también, a pesar de que, pues, pasan cosas negativas. Claro, claro, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿eres de la liga, quiero pensar? ¿O eres a prisa? Yo soy de la liga deportiva, la violencia. Órale, va, va, va. Oye, mucha gente... Manu, Manu. Yo soy cartaguito campeón, papá, porque no quiero meterme en problemas, ¿no? Pues, tal cual. A mí que a usted le dijeron, no, usted no ha conseguido. Te lo juro, te lo juro que así fue. Recibí muchos mensajes y me dijeron, ¿sabes qué? No te metas en broncas, porque esa prisa, la liga, son como que los más... Mejor diga que el cartaguito. Sí, claro. Entonces, y también me da mucha risa después de escuchar una canción que es Choriciando, ¿es correcto? Ajá, ajá. Y hay una parte que dices, este muñeco es el que enterraron en el campo de cartaguito, ¿no? Sí, porque se dice que enterraron un muñeco y que por eso tienen muchísimos años de no ser campeones. ¿De plano? 70. 70 años de no ser campeones. No, papá, pues, oye, eso está embrujado, tal cual, ¿no? Yo digo que tumben el estadio y que lo vuelvan a hacer, tal vez, ¿no? Pero, bueno, son mis colores ahorita, hermano. Lo hicieron los heredianos, lo tomaron. Yo creo. Gonín, ¿qué onda? ¿Cuántos años tienes? Platícame. 32 años. No, pues, jovenzuelo, apenas se está empezando a vivir el MAE. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 27, casi somos de la edad, ¿no? 27, además, es chamaco, chamaquito. Tal cual. Oye, ¿cuáles fueron los primeros pasos, Gonín, este, de Esteban en la música? ¿Cómo naces? ¿Viene de familia? ¿Cómo fue que empezaste a incursionar? Quizás eso no lo sepas, ¿no? ¿Has visto los videos míos? Los que has visto, pues, es Playa Mundial. Hablo como Tico y Choriciando. Esos son los que has visto. Es correcto y, pues, tienes colaboración en Soy Tico. Ajá. Sí, y te adelanto, perdón, te adelanto que ayer hice una, grabé una reacción a Playa, Montaña y Sol, pero todavía no lo subo al canal. Ah, ok, buenísimo. ¿Te gustó el tema, sí? Uf, no, 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 no. No quiero decir mucho porque quiero que vean la reacción, pero está riquísima. En todas, en todas. Es que lo que pasa, hermano, soy músico, soy músico. No sé si sabías, te había comentado por ahí. Soy músico y, este, al momento, no sé si estés de acuerdo con esto que voy a decir, pero al momento de ser músico, como que disfrutas la música a otro nivel, como que tienes el sentimiento más a flor de piel y tienes la oportunidad de vivir la música más fuerte. Me pasa a mí. Entonces, yo disfruto tocar los ritmos, yo soy baterista, los ritmos latinos, todo lo que tenga que ver con el Caribe. Claro, tal cual. Entonces, cuando me presentas una cumbia bien tocada con los ajenos, por ejemplo, con una buena sección de metales, riquísimo. Me volví loco con Soy Tico, hermano. O sea, todo el tema musical de Soy Tico, aparte de que la letra es preciosa. Sí, no, no, olvídate. Está riquísimo. Y luego al último, no, no, no. Como dicen los españoles, flipé. Flipé. Hermano, regresando a la pregunta inicial. Sí, esperaremos también, lo esperaré para ver tu reacción. De playa, montaña y sol, claro. Y te digo, regresando a la... Ok, me preguntaba sobre lo de mis primeros pasos en la música. Correcto. Ok, regresando a la pregunta. Por eso te pregunté cuáles habías visto. Entonces, no lo sabes. Hay unos videos ahí en YouTube de una producción, una producción que se llamaba Radicales, desde hace muchos años, estamos hablando hace como 20 años. Ok. Yo era un niño, yo grabé como con 10, 11 años, 12 años, y ahí están los videos Radicales, los puedes buscar. Salen varios nacionales, pero es danza, o sea, más que todo es danza, reggae, pero, bueno, hay varios géneros ahí, de danza y reggae. Entonces, los puedes buscar Radicales. Yo tenía como 12 años. Wow. Yo empecé a cantar como a los 8 años. Sí, de edad. Y ahí, bueno, ahí están, hay como 3, 4 videos. Ahí salen varios nacionales, no sé si conoces a Toledo, a Banta, a Migueto, a Tapón. Hay varios ahí nacionales. Reaccioné al Zarpe, imagínate, man. Ah, ok. Ahí sale Toledo, en Radicales sale Toledo, mucho más joven, así como 20 veces. Wow. Esos fueron mis primeros pasos en la música. Bien, bien, bien. Oye, ¿y qué onda? Ahora sí que la pregunta, ¿por qué gonín? ¿Qué significa? ¿O qué onda? ¿De dónde sale? Yo soy el hermano menor de mi familia, entonces, cuando mis hermanos ya tenían sus 10, 15 años, yo era un bebito, entonces, no sé, de cariño me decían gonincito. No sé por qué. O sea, ¿no tiene un significado, digamos? No, 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 como de cariño, no significa nada. Wow, pues qué loco. Después me decían gonín y goninita, y cuando grabé mi primera canción en Radicales, me preguntaron que cómo, sí, que cómo me ponía, ¿verdad? Que entonces no fue que yo me puse un nombre artístico, sino que simplemente yo dije, y no, me dicen gonín. Y dije gonín. Oye, ¿y ya de plano nadie te dice Esteban, me imagino, o sí? Pocas personas. Ok, ya de plano los muy cercanos, ¿no? Ajá, ajá. Claro, ¿conoces México, Esteban? Uy, ¿estás ahí con una bebida ahí medio peligrosa, hermano? Este. ¿Qué es? ¿Es este imperial? Sí, correcto. Ya empiezo a conocer dos, tres cositas. Oye, pero empiezo a conocer lo que me conviene, ¿te fijas? Es imperial, el hombre viene por esas imperiales. ¿Cuándo va a venir usted? Mira, yo planeo, hermano, ir, este, el, seguro, seguro, según yo, pero como dicen los planes de Dios, este, son, los tiempos de Dios son perfectos, pero según yo, para septiembre del próximo año, pero si puedo ir en febrero del 2021, por allá nos vamos a ver, y espero, este, brindar contigo con una imperialita, ¿no? Exactamente. Oye, me dices que, que no conoces México, hermano. No conozco México, quiero ir a México, realmente. Tengo muchas ganas de ir a México. ¿Qué te gustaría conocer, amigo, de acá? Bueno, ahí, en la plaza, Garibaldi, claro, sí, la plaza, ¿ustedes saben? Todo, todo, todo lo de México, realmente bonito, y comerme unos taquitos ahí, que no le pongan mucho chile, dicen que todos le ponen chile. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, somos, no, es verdad, este, a todo buscamos el picante, la mayoría, digo, también hay gente, obviamente, que no les gusta el picante, aunque sean mexicanos, tampoco significa que, pero sí, este, por ejemplo, en lo personal, soy muy bueno para comer picante, todo, por ejemplo, hay un chile que se llama el chile habanero, el piquín, el serrano, híjole, es divino el sabor, ¿no? Es divino, de verdad. Entonces, este, quiero que cuando vengas, un taquito y igual le pones tantita salsita, ¿no? Así es. Oye, imagínate también, alguna presentación, hermano, acá, ¿cómo ves? Gonín, en Ciudad de México. Increíble, los ajenos ya fueron, los ajenos fueron y estuvieron, y estuvieron un programa que se llama Sabadazo, cantaron Playa, Montaña y Sol, pero yo no pude ir en esa ocasión, pero sí me gustaría ir, y pues ir a algunos programitas de, de México y, y promocionarme un poco también, ¿eh? Vamos a ver qué. Totalmente, esperemos que así sea, hermano. Oye, y también otra preguntota, este, ¿hay algún artista mexicano que admires? Hay, todos, un montón. Así el, tu top, tu top, ¿cuál sería? Bueno, y Juan Gabriel es un compositor increíble, Joan Sebastián, Joan Sebastián y Juan Gabriel, creo que son los dos composiciones, pero cantantes un montón, y Alejandro Fernández, y Vicente Fernández, bueno, todos. Vale, vale. Fíjate que, sí, pues ahora que está muy de moda, Cristian, ¿no? Chavito, tiene 21 años, ¿sabías? Es increíble ese muchacho. Es impresionante, y ahora está haciendo, pues digo, ya ves que anda con Belinda y demás, este, está ahorita en los cuernos de la luna, como decimos, ¿no? Totalmente. Hermano, la primer dinámica, este, y después pasamos a alguna otra preguntita, tengo unas palabras chihuahuenses, yo soy originario del estado de Chihuahua, que estamos ubicados al norte del país, colindamos con el estado de Texas, con Nuevo México, Estados Unidos, y este, te voy a presentar palabras chihuahuenses, ni siquiera mexicanas, vas a batallar más, amigo, porque inclusive hay mexicanos al sur del país, que no conocen estas palabras, que yo te voy a decir, te menciono las palabras, y tú me vas a decir, ¿qué crees que significa? Para ver si latinas, va. Ok. Ok, va la primera, Lepe, Lepe, ¿qué significa Lepe? No se le pegó o no, ¿qué Lepe? ¿Qué perrito Lepe? No, no, te platico qué significa, niño, simplemente, niño. Ah, niño. Así es. Lepe. Fíjate que pasa algo con la palabra de niños, es correcto, eh, a ver ese Lepe, que anda por allá, de quién es, quién es su mamá. Ah, ok. Ajá, pero también, hay zonas, por ejemplo, este, hay partes donde les dicen buquis, por ejemplo, sí, les decimos mocosos también, en fin, hay muchísimas palabras muy raras en este país, hermano. Déjame, te menciono otra, déjame, la encuentro por acá, desponchar. Desponchar. Así es. No sé cómo inflar, ¿no? Inflar. Vas, vas muy, muy apegado, eh. Inflar. No, no estás tan perdido, te platico que es, es parchar, es vulcanizar una llanta. Cuando la traes baja y vas, y que te la parchen, para que pueda servir otra vez, eso es, desponchar una llanta. ¿Cómo le dicen allá? Desponchar. Ok, ok, sí, 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 como, ah, ok, sí, sí, es que ponchar, desponchar, desponchar, ponerla. Correcto. Sí, sí, sí. Desponcharlo. La última palabra, hermano, se llama moyote. ¿Qué significa moyote? Moyote. O sea, me estás diciendo puras palabras que no son vulgares, ¿verdad? No, 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 ajá, sí, no te preocupes, no te preocupes. Comunes. Ajá, acá, en el estado de Chihuahua, al menos. ¿Cómo me dice? En el estado de Chihuahua, al menos, se llama moyote. ¿Qué significa? Moyote, moyote, moyote. Sí, sí, no es que, no puede ser que, no, es una fruta, no. No, sí, sí, pudiera pensar también, si fuera yo extranjero, también pensaría que es alguna fruta, pero no, así les decimos a los mosquitos, a los zancudos, aquí en el estado de Chihuahua. Moyote. Hay que matar un moyote. Exactamente. Moyote. Está bien. Tal cual, hermano. Amigo, yo hice una dinámica en Instagram, te voy a compartir lo que dijo el público, te voy a hacer algunas preguntas del público, precisamente, para ver qué nos contestas, y pues son dedicadas totalmente a ti, a tu carrera, a tu vida personal y demás. Mucha gente, mucho extranjero, que cuando nos escucha hablar, tal vez no nos entiende, así que le voy a explicar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hablo como ti.